Vamos a las calles de la Ciudad de México, Rafael Trejo, buenas tardes, te saludo con gusto, ¿qué reporte tienes? ¿Qué tal Oscar? Igualmente te saludo con gusto, pues nos encontramos como ves por la avenida Patriotismo, estamos exactamente frente al número 551, es el perímetro de la colonia Ciudad de los Deportes, y bueno pues aquí Oscar tenemos que reportar la historia de otro asalto a cuentaviente que ocurre aquí en la Ciudad de México, resulta que bueno pues una mujer de 34 años de edad acudió a una sucursal bancaria cercana a este lugar, al parecer hizo un retiro cuando se dirigía precisamente a otro banco para hacer el depósito, pues la interceptan dos sujetos a bordo de una motocicleta negra, y bueno pues desafortunadamente al oponerse al asalto forcejean y la joven recibe dos impactos de arma de fuego, lo que bueno pues desafortunadamente le quitan la vida a Oscar y ella queda recostada sobre la acera de avenida Patriotismo. De acuerdo con testigos, estos sujetos huyeron a bordo de la motocicleta negra, que bueno pues ya está siendo incluso rastreada en este momento a través de las cámaras del T4, como parte de la investigación de este asalto, y bueno pues de esta manera determinar posiblemente la identidad de este par de delincuentes, que como te comento privaron de la vida a esta mujer de 34 años de edad, y quien trabajaba según nos comentan en una empresa de investigación de mercado aquí sobre la avenida Patriotismo. Continúa todavía la movilización policiaca en este perímetro, mientras se realizó ya en este momento el levantamiento del cuerpo por parte de los servicios periciales de la Procuraduría Capitalina, cerrados todavía un carril de los cuatro sobre avenida Patriotismo, ya en este momento también comienza a llover, es una intensa lluvia en este perímetro de la colonia Ciudad de los Deportes, así es que bueno pues hay que manejar con mucha precaución, es el reporte que tenemos Oscar y nosotros continuamos aquí al pendiente. Qué lamentable noticia nos acabas de dar. Gracias Rafa Trejo, buenas tardes. Buenas tardes.